Para que vosotros hagáis un análisis y reflexionéis sobre la visibilidad. Esto no viene en los libros, sino es una reflexión que yo mismo aplico porque me lo dice la experiencia. O sea, cuando algo funciona es por una serie de parámetros. Cuando un contenido en las redes sociales o en YouTube, cuando yo hablo de redes sociales, incluyo a YouTube, aunque YouTube no es una red social, ¿vale? Pero al final vosotros tenéis, para ganar visibilidad, dos o tres medios que son hilos de conexión, son autopistas para llegar a conectar con vuestro público, ¿vale? Entonces, esto es más visibilidad, menos visibilidad. Y aquí hay una serie de parámetros por los que alguien puede verse atrapado por un vídeo. O sea, lo primero no significa que sea lo más importante, ¿vale? Uno, el nivel o la manera de cantar del artista. Habéis visto vídeos de personas desconocidas que cantan súper bien, ¿no? Que dicen, joder, qué manera de cantar tiene esto, ¿vale? Otro, la interpretación. Hay artistas que no cantan bien, pero interpretan muy bien. Y hay artistas muy populares que no cantan bien, pero tienen un sello, tienen un peligro. Así que, ¿vale? Otro, la canción, por supuesto. O sea, si vas a grabar un vídeo y la canción no vale para nada, por muy bueno que tú seas, por muy buena interpretación, a lo mejor esto termina no dándole sentido al contenido. Tenemos la calidad, el nivel de cantar, la interpretación, la canción, la imagen. La imagen no es que tengamos que ser modelo, pero otro aspecto que debe trabajar todo artista es que al final estáis expuestos ante un público y tenéis que tener un sello visual. Entonces, un artista no puede vestir de cualquier manera como alguien de la calle. Darle un poco de sentido, ¿no? Un poco de, mira, en España hay un artista, que es amigo mío, muy potente, que es el barrio. Es un artista folclórico, pero llena de media 10.000 personas donde va, ¿no? De los artistas que más tickets venden en España. Y él es de Cádiz, de mi ciudad, y vive, es vecino, cuando yo voy a Cádiz, vecino mío, y hablo mucho con él. Y es curioso porque es un tío altamente conocido y tiene un sello de identidad muy potente que va con una gorra, siempre canta con una gorra así, o sea, si lo buscáis en internet, el barrio. Entonces, cuando él se quita la gorra, no lo conoce nadie y puede ir por la calle y yo se lo explico a la gente y digo, pero si el barrio va a por Cádiz y nadie le para, ¿pero cómo es eso? Eso es imposible, pero si yo veo el barrio me tiro encima a ver si es mi ídolo que no sé qué. Si se pone la gorra no puede andar por la calle, su sombrero. No es gorra, es sombrero, ¿vale? Entonces, dentro de vuestra propia esencia, cuidad un poco también el aspecto visual. Si él o la artista, a nivel visual, consideráis que es potente, pues evidentemente tendréis que pensar en grabar vídeos más con primeros planos, que no sé qué, o sea, al final es ir ajustando un poco todo eso. Hay artistas que a nivel visual, pues bueno, no hay por dónde, no hay manera de sacar de rendimiento y hay que estudiar de qué manera en los vídeos se puede jugar con otros parámetros, pero es que es así, ¿no? Entonces, esto cuenta, ¿vale? Y aquí, más que nada, es que tenga estilo, ¿no? Y después hay algo que se me olvida. Ah, vale. El paisaje. El entorno, ¿no? Hay vídeos que han sido virales porque ha sido grabado en un sitio súper original, súper maravilloso, y eso también suma. Entonces, cada uno de vosotros tendría que hacer este análisis para identificar dónde estáis cojeando de alguna manera. Es decir, a ver, esta es la media, o sea, producto mínimo viable, mínimo viable es esto. A partir de aquí, maravilloso, a partir de aquí, vale. Entonces, es decir, a ver, mi artista cantando del 1 al 10, está, bueno, sí, canta bien, no es que sea Michael Jackson, pero tiene un nivel bueno. Bueno, cantando es bastante aceptable. La imagen. Bueno, ahí necesita mejorar, que no sé qué, porque no se cuida la ropa, esto, lo otro. La canción. Bueno, pues, la canción con la que vamos a grabar este vídeo es potente. Vamos a darle esto, ¿no? Después, la imagen. La interpretación era antes, claro, lo he confundido. Vale, bueno, pongamos aquí la imagen. Lo he dicho. Y el paisaje, ¿vale? Imaginamos, sí, es que lo vamos a hacer, que nos vamos ahí ahora al cañón del Colorado y ahí voy a grabar un cover y me voy a parar en el coche y eso va a ser la hostia. Vale, pues venga, le damos aquí, ¿no? Entonces, para ver un poco el gráfico, ahí más o menos podéis visualizar si necesitáis mejorar en algunos aspectos o no. Vale, entonces, porque la mayoría de las cosas se pueden arreglar. Y si estáis viendo que estáis fallando en este tipo de historias, ah, y hay otro aspecto también que puede ser el discurso, ¿no? O sea, si en este caso el contenido el artista va a hablar o no, si se le da bien el discurso y lo puede también eso. O sea, hay artistas como el que os he comentado, el mexicano, que sus vídeos son solo motivacionales, en algunos canta, en otros no. Entonces, tiene un discurso muy potente, ¿vale? Bueno, pues esto es un autoanálisis que lo tenéis que hacer para ver dónde deben estar esos puntos de mejora, ¿vale?